Tú y yo siempre unidos vamos a seguir hasta el final Nadie va, nadie va a detenernos Hacia el frente, camina sin temores en mirar atrás Nadie va, nadie va a detenerte No pares, no pares, no pares, no Nuestro esfuerzo ya verás que vale la pena Los recuerdos se borrarán, pero existirán nuestros sueños Al final quedarán simples siluetas Ya no sufras por el ayer, con el tiempo se olvida el dolor Muestra amor tomando tu gran sonrisa Si no encuentras la fe que hay muy dentro de tu ser No verás el final de la montaña Más no olvides que si tropiezas yo te levantaré Juntos hay que cambiar nuestro mañana No pares, no pares, no pares, no No te estanques con tu dolor No, no, siga adelante Los recuerdos se borrarán, pero existirán nuestros sueños Al final quedarán simples siluetas Ya no sufras por el ayer, solo vive y olvida el dolor Muestra amor tomando tu gran sonrisa Siempre juntos, siempre juntos Hay que seguir a las hojas Que limpias vuelan hasta hallar su lugar en el cielo Los recuerdos se borrarán, pero no mueren nuestros sueños Vamos, vamos, hasta la meta El mundo se transformará, pero nuestra unión no cambiará Al soñar, tu verás nuestra siluetas Aunque el tiempo pueda sin más, de tu lado no me voy a negar Siempre dejaré de llegar a ti Algún día encontrarás un camino de felicidad Y al andar mirarás mi gran sonrisa Siempre juntos, siempre juntos Hay que seguir a las hojas Que lleva el viento Y al menos unión nohad a ti O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh